Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a dar un pasito en montaña rusa, alejó está esto bastante guapo aunque no vamos en coche pero vamos patín, bueno patines sobre raíles me gusta, me gusta, no está mal, no es guapa eh, está bastante guapa aquí una montaña rusa recorrido guay guay del paraguay aunque si fuera este un poquitín más ligero estaría más chiche eh, me corta ahí un poco, lo de verdad es que quería hacer una cosilla y una especie de pirueta hay alejó, vale me ha salido un poco mal, pero recorrentamos por aquí y seguíamos por aquí y se acabó, alejó, hasta la próxima